Ya lo extrañaba, no se preocupen A todos los que me extrañaron Este año voy a hacer un vergo de contenido Un vergo de directos Y voy a hacer Tomar a un vergo de gente Ese es mi objetivo de este año No se preocupen, se vienen cositas Este ¿Alguna vez has pensado Si el dueño de QSMP te invitará a QSMP? Este, no Si no me invita, que chinga su madre Tu cabello es hermoso Toma aquí el dinero de mi novio Uy cabrón Eso si está fuerte Eso si está fuerte, no amiga Que fuerte está eso Toma el dinero de mi novio ¿Cómo te llamas? A ver a ti te voy a exponer a la verga Golden Black Este, mira, no sé cuál será tu nombre Pero novio de Golden Black Te están agarrando el dinero Y me lo están dando a mi carnal Me lo están dando a mi ¿Qué está pasando? Pon orden, pon orden Asegura que no te estén robando la pinche lana Por favor Este